Arcángel Miguel, Arcángel Gabriel y Arcángel Chamuel son sólo algunos de los arcángeles que existen. De hecho, no importa si los conoces o no, o incluso si los conoces por otro nombre, su amor por nosotros es tan grande que ellos siempre están a nuestro lado guiándonos y cuidándonos y nos acompañan en cada uno de nuestros pasos. Hola, ¿cómo estás? Soy Angélica Bovino, autora de los libros Escucha a tus ángeles con el corazón y vivir en abundancia de la mano de los ángeles. Y hoy por hoy, la orgullosa fundadora de la Escuela Ángeles en tu Vida, la cual tiene ya más de mil alumnos certificados como angeloterapeutas alrededor del mundo. Y tienes que saber la verdad, todos podemos conectar con los arcángeles y recibir directamente cada uno de sus mensajes. Pero yo sé que muchos dicen que no escuchan ni ven nada cuando intentan meditar con ellos. Es por eso que para ayudarte a que puedas lograrlo, he creado un reto de tres días totalmente gratuito titulado Transforma tu vida con el poder de los arcángeles. Un reto que constará de tres clases totalmente en vivo en donde conocerás quiénes son los arcángeles, cuántos arcángeles hay, cuáles son las principales funciones de cada uno de ellos y sobre todo, cómo aplicar sus mensajes y enseñanzas en cada una de las áreas de tu vida. Para poder participar en el reto, solamente tienes que registrarte haciendo clic en el botón que acompaña este video y así podré enviarte los enlaces de cada una de las clases para que puedas acceder sin ningún costo. Ábrete al poder de los arcángeles y permite que transformen tu vida. Te espero con el corazón abierto. Haz clic en el enlace. ¡Gracias! ¡Gracias!